Vienes y me dices el mismo cuento de siempre Que te vas y te arrepientes y al final Ya me convenciste y nene pa' tu mala suerte Yo no voy a detenerte y vete ya Y si no, si no hay amor dentro del corazón Puede que ya esté muerto Y si no, si ya se apagó La llama que teníamos y puede que sea por culpa de otro cuerpo Pero si te vas, si te vas, si te vas Por favor ya no vuelvas Hoy te voy a enseñar el dolor de lo que es que te cierre la puerta Pero si te vas, si te vas, si te vas Vete por el seguro Porque si un día regresas me vas a encontrar con otro Te aseguro Ya me convenciste y nene pa' tu mala suerte Yo no voy a detenerte y vete ya Y si no, si no hay amor dentro del corazón Puede que ya esté muerto Y si no, si ya se apagó La llama que teníamos y puede que sea por culpa de otro cuerpo Pero si te vas, si te vas, si te vas Por favor ya no vuelvas Hoy te voy a enseñar el dolor de lo que es que te cierre la puerta Pero si te vas, si te vas, si te vas Vete por el seguro Porque si un día regresas me vas a encontrar con otro Te aseguro No voy a enseñar el dolor de lo que es que te va Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas ¡Gracias!